Hola a todos, mi nombre es Anderson, nos encontramos en el Centro de Investigación y Desarrollo en Materialografía. Hoy vamos a desarrollar la práctica de preparación de arenas en verde para moldeo. Implementos que necesitamos para realizar la práctica son los siguientes, arena de olivino o sílice, destrina, bentonita, agua, carreta, pala, la mezcladora de arena, el equipo de seguridad como lo son las botas platineras, lavato o overall y pantalón. La preparación de la arena es un proceso estandarizado por la AFS y es necesario para poder realizar un proceso de moldeo en arena. Esta operación comprende el uso de una máquina, que es la mezcladora y aditivos que se le agregan a la arena. La mezcladora es un molino simple y robusto. Consta de un tambor que da vuelta sobre su eje, tiene dos molinos y palas móviles o cuchillas. Estos son los encargados de mover y homogenizar para obtener un resultado esperado. Para la preparación de la arena se llevan a cabo los siguientes pasos. Escoger la arena adecuada para el proceso de fusión que se llevará a cabo después de la preparación y el moldeo. Pesar la totalidad de la arena. Pesar la destrina, la bentonita y el agua de la siguiente manera. Agua 5% de la mezcla, bentonita 10% y destrina 1%. Todos estos porcentajes van sobre el total de la mezcla. Luego de que la arena se encuentre en la mezcladora iniciamos a adherirle el agua, el aglutinante y aglomerante. Dicha mezcla se va preparando a medida de que la mezcladora está encendida, ayudándonos a homogenizar. Finalmente debemos comprobar de que la arena tenga la consistencia necesaria, es decir, sea lo suficientemente plástica para que en el moldeo nos adquiera la forma deseada. Los aditivos sirven para darle las propiedades adecuadas para que el proceso de moldeo sea efectivo, es decir, nos aporten plasticidad y también para que en el proceso de fusión podamos obtener el resultado esperado, teniendo las propiedades como la capacidad de resistir altas temperaturas y conductividad calorífica. Observamos que la arena sin los demás complementos no tiene la capacidad de adquirir la forma de las piezas. Además de la homogenización es muy importante, puesto que toda arena debe tener la misma plasticidad. El proceso de preparación de arena es un paso fundamental para que las piezas que se van a moldear y finalmente fundir sean una fiel réplica al modelo utilizado. Además, para que dichos procesos sean efectivos y eficientes.